Nosotros tenemos una estimación gruesa, que estamos afinándola, el Ministerio lamentablemente no tiene los datos, cosa que nos parece bien inconcebible, pero nosotros estimamos en unos 150 T, en unos años más, porque hubo años en donde sus fondos estuvieron disminuidos, sin rentabilidad. Entonces, nosotros decimos, el Estado debe hacer, y lo que es más grave aún, proyectando un nuevo sistema que parte con niveles de endeudamiento y de conflicto grande, o sea, tiene al nuevo alcalde con una crisis tremenda, tiene a nuestros colegas sin previsión, tiene a nuestros colegas sin buenos retiros, sin poder jubilar, y sin embargo no les pasa absolutamente nada. Entonces, el no pago de la previsión debería configurarse como notable abandono de deberes, y el notable abandono de deberes significar la sanción de la pérdida del cargo. Bien, vamos a quedarnos pendientes, tú me dices que hay aquí posibilidades de manifestaciones o de movilizaciones mayores, ¿verdad? Y vamos a ver qué decisión toman ustedes también como colegio, y también con las bases. Te quiero preguntar por otro tema, Mario, que está en la agenda, y que no tiene directamente que ver con los profesores, pero sí con la crisis del sistema municipal en muchos casos, que es lo que hemos visto con las tomas, las retomas, los desalojos, y esta política del rompe-paga. ¿Qué mirada tienen ustedes de esta política del rompe-paga, que se han instaurado, por ejemplo, con fuerza en Santiago, incluso buscando la responsabilidad de los padres en aquellas tomas que son ilegítimas, en muchos casos por parte de los alumnos? Mira, lo primero es decirte que yo creo que esa es una cosa más bien efectista que real y nueva. El rompe-paga siempre ha existido en los colegios. Si yo, alumno, quebraba un vidrio, levantaban un comunicado apoderado... Sí, pero ha pasado frente a tomas donde quedaron daños cuantiosos, no sé, me acuerdo, el INBA el año pasado, y eso finalmente dice el municipio, tengo que ser yo el que termina desembolsando, y aquí no puede seguir el municipio haciéndose cargo. Sí, ese es el argumento que da el municipio, pero eso no es el conflicto en los colegios de muchos municipios del país, porque hay conflictos que no se han resuelto, porque hay problemas sin resolverse. Eso es lo primero, a mí me gustaría escuchar a los alcaldes hablando de los conflictos que no están resueltos, de las demandas que levantan los estudiantes, que levantamos los profesores, que levantan los apoderados, frente a problemas reales de infraestructura y de todo tipo que los estudiantes están, por los cuales están luchando. Ya, pero no solo los propios estudiantes participan de los problemas de infraestructura, porque cuando tú rompes un colegio, cuando lo rayas, cuando no lo limpias, estás contribuyendo a lo mismo que estás alejando. Es que sea, ya voy, pero lo primero es que se nos desvía el debate del tema inicial que origina el conflicto, porque no he escuchado al alcalde de Santiago, por ejemplo, referirse a sus problemas. Se ha referido a esta cosa como de Cherif, ¿no es cierto?, anda con la mano al cinto dispuesto a desenfundar rápidamente frente a cualquier conflicto. Ese no es el camino. El camino de la amenaza, el camino de la represión, la han intentado otros antecesores del alcalde. Salaket fracasó con aquello. La propia Carolina Toa, que llegó primero con un discurso muy incluyente y dialogante, pero terminó también con un enfoque represivo, ese no es el camino. Fíjate que en el mismo Santiago, la represión como camino frente a la toma del Liceo Confederación Suiza, por ejemplo, no le funcionaba. Desalojaban, retoma, desalojaban, retoma, desalojaban, retoma, parecía casi un chiste. Cuando entraron a dialogar con los estudiantes, cuando se sentaron a conversar, los estudiantes le pusieron la toma. Y hay muchos casos, porque aquí se cita el caso del INBA y se cita el caso del colegio donde han habido destrozos, que por supuesto nosotros no compartimos, y es un pésimo camino, y muchas veces son adultos que están metidos en las tomas los que generan los problemas. Los alumnos pintan, los alumnos reparan. Pero eso ocurre, entonces destaquemos ambas cosas. Pero en esos colegios donde se lo toman, hay uno o más alumnos que quieren estudiar. Entonces hay una, si tú quieres mayoría a veces, o una minoría que le prohíbe a otros su derecho de estudiar. De hecho hemos visto en este último año mucho más activo a los papás que han tratado de intervenir, por ejemplo, en el Instituto Nacional, para que sus hijos sí vayan a clases. Entonces me pregunto si no tiene cierta lógica el resguardar que en los colegios se vaya a estudiar y que las demandas que son legítimas y que pueden existir como problemas reales se canalicen de otra manera. Porque cuando tú le quitas a un estudiante el derecho de ejercer ese rol de estudiante, ¿estás pasando a llevar? ¿Pero a ti te gusta la toma como una forma de canalizar las demandas finalmente? No, a mí no me gustan las tomas. Las tomas son expresión de que hay conflictos y de que hay situaciones sin solucionarse. Ojalá no tuviéramos tomas. Eso es lo primero que es importante. Fíjate que en San Fernando hay liceos tomados por los profesores y por los trabajadores. Entonces, cuando tú llegas a la situación de la toma es cuando se llega a una situación extrema, cuando se cierran los caminos de diálogo cuando no hay soluciones. En el caso del Instituto Nacional tienen bastante vocería y presencia en los medios, estos apoderados que critican, pero hay muchos apoderados que apoyan porque entienden que son demandas justas y son legítimas. La movilización y el reclamo, el derecho al reclamo es un derecho. Eso debe ser garantizado. Pero no puede estar por encima del derecho a estudiar o sí. Sí, por eso te digo que la toma no es deseable, Carla. Nadie quiere las tomas, nadie anda produciendo tomas como si fuera un deporte o paros como si fuera un deporte, sino que es cuando los conflictos no se resuelven. Entonces sería muy interesante encarar también a las autoridades y reclamarle a las autoridades por qué siguen las... ...y han dicho que estamos trabajando en esto. Esto tampoco se soluciona de un día para otro. Y finalmente en esta transición, las tomas y la paralización de las clases terminan haciéndole daño al mismo sistema que se pretende robustecer, que es el sistema municipal. Y hay que ver lo que ha pasado en colegios, que hoy día son subvencionados, que van camino a la gratuidad, que han tenido gente en la fila esperando para poder meter a sus hijos ahí. Tú les preguntas y te dicen, es que yo quiero que mi hijo vaya a clase. Y en el colegio público se va a tomar y en este colegio por lo menos va a estudiar. Entonces uno se pregunta si no se le está haciendo un daño. Lo que dicen las autoridades es, y la propia ministra, estamos trabajando. Tenemos este proyecto de nueva educación pública que tú me podrás decir que tiene ripios, pero que se está legislando y se está tratando de buscar una situación. Hay un compromiso de alguna manera, una agenda reformista en torno a la educación. Entonces en esa transición no hay que darle algo de más tiempo a las autoridades para que puedan ejecutar aquello, o la verdad es que no, porque las soluciones son malas, en definitiva. Sí, pero Carla, equilibremos las cosas. Tal como hay colegios particulares con filas para inscribir alumnos, también hay colegios públicos con filas para inscribir alumnos, y hay colegios particulares que no tienen ninguna fila y que no tienen alta demanda. Entonces equilibremos porque se instala la idea como que todos los colegios públicos son malos y todos los colegios particulares son maravillosos, pero eso no es así. Está bastante equilibrado y cuando se comparan los rendimientos, incluso las pruebas estandrizadas, que a mí no me gustan, por quintil socioeconómico la escuela pública no es inferior en calidad de la escuela particular. Sí, pero tú no desconocerás que hay papás que frente a esta posibilidad de toma permanente prefieren llevarse a un colegio donde los niños sí vayan a clases. Si hay papás que están desesperados porque sus hijos no van a clases. Me imagino que tú empatizas con eso también. Y hay papás que matriculan a sus hijos en la escuela pública a pesar de que sean colegios que se movilizan y todo porque confían en la escuela pública. No, y es válido, pero ¿qué pasa con el derecho del que quiere estudiar? Eso es lo que yo pregunto. El derecho del que quiere estudiar es obligarse al colegio por no recibir sus sueldos, que es la medida extrema, porque durante meses no fueron escuchados, durante años no fueron escuchados y como medida extrema... Solucionar todos esos problemas, pero también son problemas que se arrastran hace tanto tiempo, son tan estructurales que no hay una bala mágica que el día de mañana lo solucione todo, sino esa bala, yo creo que... ¿Pero eso qué significa? Que si tú fueras el alcalde de Santiago, Mario, y hubieses heredado también estos problemas o fueras parte, incluso responsable de los problemas, ¿dejarías que se tomaran un colegio infinitamente y que los que quieren estudiar no puedan estudiar? Porque también para la autoridad es complicado. Aquí también hay papás que le reclaman a la autoridad, estoy poniendo en este caso el ejemplo de Santiago, porque es donde se ha aplicado con más fuerza este rompepaga, pero se le dice al alcalde, bueno, yo creo que mi hijo estudie, ¿qué harías tú entonces como alcalde? Porque insisto, esto no es algo que se vaya a solucionar de un día para otro, que mañana se puedan tomar medidas extraordinarias que arreglen todos los problemas que arrastra la educación municipal. Yo te puedo asegurar qué cosa no funciona, que es el camino a la represión, no funciona. ¿O sea, tú deberías que las tomas decanten por sí mismo? Te estoy respondiendo, el camino de la represión no funciona. Lo probó Salaqued, lo probó Toa, lo está probando él mismo, porque con el largo, le ha ido mejor. Entró por el camino de buscar soluciones a los conflictos, de conversar con las comunidades educativas y le ha ido mejor. Entonces ese es el camino. La evolución de los universitarios, después del conflicto docente 2014-2015, eso muestra que no están resueltos los problemas de la educación chilena. Y si está hoy día una ley discutiéndose, si hay más recursos para educación, si el tema de educación se puso en el tapete, fue única y exclusivamente por las movilizaciones. O si tú crees que si no hubiera habido marcha, toma, y todo lo que ha habido este año, la educación también ha puesto hoy día en el centro. Me pregunto entonces si eso no es suficiente. No deslegitimemos un camino cuando la gente no tiene soluciones a sus problemas, cuando se agotan las instancias, cuando se cierran las puertas, el camino de la movilización es un camino legítimo. No es deseable llegar a eso. Fíjate que nosotros tenemos posibilidades de que haya paro en las próximas semanas, producto de estos mismos temas del endeudamiento y todos los temas no resueltos. ¿Tú crees que nosotros queremos eso? ¿Tú crees que nosotros nos levantamos en la mañana diciendo oye, hagamos un paro porque hace rato que no hacemos uno? Se llega a esa... En la Asamblea Nacional los delegados van a venir con mandato de sus bases de que... Entonces, si no hay soluciones a los conflictos reales, nuestros colegas de San Fernando y de todas las comunas que te nombré no reciben sus sueldos. Es un problema absolutamente real, tan dañado en su previsión. Muchos hacen clases además en colegios que se caen a pedazos. En el sur de Chile, a pesar de que la norma exige una temperatura, en la sala de clases no se cumple porque no hay calefacción. En muchas salas de los colegios de Chile. Entonces, frente a esos problemas que no se resuelven, ¿qué vamos a hacer? ¿Permanecer pasivos? No queda otro camino más que movilizarse, exigir, levantar la voz, llegar a cierta medida de presión, pero a ese camino se llega cuando se agotan las demás instancias. Y eso es lo que es importante tratar de entender, que el camino represivo no resuelve nada. Eso es lo que yo quiero instalar. Fíjate y dime un caso en que el camino represivo haya solucionado el problema. No sé, el problema sigue estando, digamos. ¿Vía diálogo o represivo? No, vía diálogo tú inicias posibilidades de solución. Vía diálogo sientas a las partes a exponer sus problemas. Bajas las tomas en el fondo. El tema particular tampoco está en maravilloso. Si tú escudriñas en numerosos, muchos de los problemas que estamos mostrando de la educación pública también se dan en los colegios particulares con problemas de infraestructura. También hay conflictos. También hay situaciones que no se resuelven. También hay mala calidad en muchos de ellos. Entonces, no pongamos a los colegios públicos como los colegios con problemas y que el colegio particular todo es maravilloso. Vaya muy bien. Nos vemos. Una buena jornada.